Otro Moreno, va cambiando por derecha Y en el ramo de gol, Moreno Por el medio Viene a buscar la mando Gool De Tijuana Me viene, escapa uno, escapa dos Los tocan, falta, tiro libre Y quedó muy sentido la infracción De Carlos Guzmán O sea, a ver entonces La primera Ahí está otra vez en 32 Evire García, escapa Mermias Traba esa pelota Trevinio Y hay tarjeta amarilla Para el 16 La segunda amarilla del partido Allí donde está trabando En definitiva el jugador Álvaros El árbitro dice que hay infracción Tiro libre Ya estaba cometiendo Elio Castro Que se va a ganar la tarjeta Va Martínez ¡Gol! De la caza, de la caza Lo hizo Ricardo Martínez No la tocó nadie La pelota Terminó en el fondo del arco Primer gol del 96 Arranca y se jala Por la izquierda En fracción de Río La dice el árbitro amarilla Para Río Nicole Moreno El árbitro decide parar Para sacar una tarjeta amarilla Creo que fue para Valdivia Creo que fue para Valdivia Para Rubricio El árbitro damilla Jaléz principals